Desde nuestro punto de vista, este acuerdo es, en primer lugar, un ejercicio de responsabilidad. Un ejercicio de responsabilidad en un momento complejo, provocado por una situación de pospandemia y de ataque a los valores europeos en Ucrania. Es también, o significa también, anteponer los intereses, en este caso de la ciudadanía catalana, de los catalanes, a otro tipo de intereses legítimos. Hacemos este acuerdo pensando en lo que conviene al conjunto de catalanes. Es también un intento explícito y deliberado de buscar consensos amplios en la sociedad catalana. Mi formación política trabaja para unir, trabaja en aquello que puede unir a los catalanes y no quiere huir de aquello que es divisivo y que aumenta la división en la sociedad catalana. Y es, finalmente, un ejemplo, yo creo que bastante palmario, quizá el más explícito en ese sentido, de lo que nosotros hemos llamado política útil, es decir, política que obtiene resultados concretos. En este caso concreto, o en este caso de hoy, con este acuerdo, con este presupuesto, Cataluña pasa de la inercia a la acción. Se dan las condiciones mínimas, a nuestro juicio al menos, para que Cataluña pase de la inercia a la acción y vuelva a ponerse en marcha. Quiero también ser muy claro, diciéndoles que este es un acuerdo muy relevante, pero que es esto, un acuerdo puntual muy relevante y que nadie lea en esto otra cosa. Es decir, no es un acuerdo de legislatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!